Llega a ti, el artista del momento, Julián Álvarez y su norteño banda. Sábado 11 de julio, 8 de la noche, en el Fórum de Los Ángeles. Julián Álvarez y su norteño banda. Compra ya tus boletos en taquillas del Fórum, en ticketmaster.com y en lightnation.com. Julián Álvarez. Sábado 11 de julio, en el Fórum de Los Ángeles. ¡Buena! Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida, que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina, por temor a no encontrarte, que mi vida es un fracaso. Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías, que me aferro como un loco en la esperanza, que algún día te despiertes recordando, que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días. También es probable que te cuente, que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte, que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona, no sé quedarme callado y le digo a esa persona. Yo, yo era el amor de su vida, yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía. Yo, yo entre sus brazos dormía, yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas. Yo, yo, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar, ese maldito día.